Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Es para nosotros una noche muy especial y una noche muy importante porque vamos a saber el senso de la criatura de Anacarina que está dentro de ella. ¡Está aquí, Juan! ¡Está aquí, Juan! ¡Producto del amor! ¡Está correcto! ¡Los seres queridos! ¡Aquí se aman y se quieren! Damas y caballeros, en expectativa. ¡Porque en este momento... ¡Báilanos! ¡Vamos a saber el senso de la criatura de Anacarina! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Por eso yo vine de azul y gané. Yo sabía que la varón no sabía.